Hola que tal, mi nombre es Víctor Hugo y hoy les voy a contar una pequeña historia Corre por el mes de enero, donde en un momento de crisis decido que quiero aprender algo nuevo Algo que me llene a mi mismo, sobre todo que sea divertido, pero... Pero de entre todos los deportes, ¿cuál? Sí, ahí es donde entra skateboarding Pero sí es un deporte, ¿verdad? Sí, de hecho sí es un deporte, oficialmente en 2020 va a ser el deporte nuevo en Tokio Así que continuemos, continuemos Entonces decidí comprarme... Por supuesto, eso no funcionó Así que compré una Penny Board Una Cruiser Vayamos a algo más científico Esta es la dopamina Que en pocas palabras es este químico que se genera en nuestro cerebro Que almacena y da la sensación de placer y felicidad Esto que está en... Lo que queda de azul Es lo... El camino que recorre la dopamina Por si no lo saben, las drogas causan esta dopamina de manera artificial Es decir, que podemos engañar a nuestro cerebro para dar la sensación de placer Cualquier tipo de adicción funciona de la misma manera Vayamos a lo que sigue Ahora, ¿esto significa que la dopamina sea mala? No, en realidad no, es todo lo contrario Lo que pasa es que cuando nosotros aprendemos algo nuevo La dopamina se genera a través de este sentido de felicidad Entonces es una alternativa natural en la cual nosotros podemos generar esta dopamina ¿Cuál es el punto de este video? Bueno, es una situación de ganar o perder ¿Cuánto perderían si en vez de escuchar nueva música En vez de leer nuevos libros En vez de conocer nueva gente Practicar un deporte Tener nuevas experiencias En vez de eso Dejaran que las adicciones hicieran su trabajo Piénselo